Sí, venimos refaccionando la avenida de Llaneda ya hace un año y medio, donde venimos haciendo algunas cuadras que estaban muy mal, muy rajadas y todo el hormigón roto. Es un hormigón que tiene 30 centímetros y un hormigón que tiene ya más de 25 años y por el uso, colectivos, automóviles, se fue rajando en distintos lugares. Y es un proceso que empezó hace dos años y hoy vamos por la avenida de Llaneda y calle 17. En ese proceso también se mejoró todos los centros comerciales, se renovaron todo el mobiliario, estamos haciendo la vereda de toda la avenida de Llaneda. Y bueno, todo esto es para que la avenida de Llaneda vuelva a tener vida, esté mejor, los comerciantes se sientan mejor, la gente pueda venir a comprar más tranquilo, con mejor accesibilidad. De alguna manera es lo que nos pide el Intendente, no estar cerca del vecino, no solo con las obras, sino también en contacto con ellos. Y bueno, de alguna manera esto es parte de ese contacto que nos pide el Intendente. Así que contentos porque todo esto lo podemos hacer con maquinaria, con municipal, con empleados municipales. Al tener las maquinarias y la decisión, lo podemos hacer inmediatamente, que si fuera terciarizado no lo podríamos hacer tan rápido. Y bueno, agradecerle a los vecinos, porque todo esto que los vecinos ven cotidianamente en cada barrio de San Fernando, lo hacemos gracias al pago de las tasas de todos los vecinos.